Es muy grande, no tiene grandes dimensiones y la forma de la propia cavidad pues hace que sea esta forma abovedada hace que sea óptima para hacer este tipo de trabajos y de grabados. Esta virginidad que tú comentabas, pues sí es cierto que yo creo que desde el punto de vista arqueológico nos puede dar algunas pistas en el supuesto de que en toda esta sedimentación que ha ido ocurriendo a lo largo de los siglos que aquí habitó o que trabajó el Homo sapiens pues nos puede dar elementos de interés que puedan complementar la creatividad y las manifestaciones artísticas que fueron capaces de hacer en esta época. Estas marcas que aparecen aquí en esta zona pudieran ser huellas de dedos y de manos de prehistóricos que fueron los que en realidad fueron capaces de hacer esta maravilla. Gracias. 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 Gracias.